Música 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 Sí, sí, sí Eso, seguimos bailando, 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 claro, así parejo un parejito, así es que bonito hay que bailar esta noche, recuerden que tenemos la música, hay bastante, así para que vayan aprovechando, lanzamos, bailando la música y den asiento. Así, vamos, vamos, bailando, también estamos jugando, con los buenos días, vamos. ¡Gracias! 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 Dale, avanzamos, avanzamos rápidamente, ahíonces para todos ustedes, estamos pasando algo de frío, en estos días tienen que écharle ganitas, claro, ahí para que tomen y aguardiente mezcalito ahí para que se pongan bien suavicito, vámonos a bailar la música chilena, para todos ustedes, para las familias, Silva Cordero, y avanzamos, dices, ¡suave! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!